El que mejor se va a dar Ok, al revés Ok, al revés Es que no tienes que recargar, él es tu apoyo ¡Sale, sale, dale, dale! Y se pone así ¡Alto, alto la música! ¡Muy bien! Yo quiero ver el aplauso fuerte para mi compa de este lado ¡El aplauso fuerte para mi compa de este lado! ¡El aplauso fuerte para el patito de Montajate! ¡Güey, tu vieja es tu fan! Pues sí, yo creo que sí Yo creo que sí, fíjate Ok, muy bien